El cine es una industria, es dinero, son cientos, miles de millones invertidos en películas y recaudados en taquilla. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos y solo hay un modo de competir con ellos, dar al público lo que quiere ver. Un sonido de suspenso, de acelera el corazón, corresciente es el peligro. Animales radioactivos, enrabiados de color, amarillo florescente, destrucción. Ficción, vecina la televisión, matar, sangrar, la gente goza con el mal. Esto es industria, muestra amor, vos eso te irá bien. El hombre está perdido, en peligro de extinción, y ya no puede salvarse. Seres de otro planeta traen furia y maldad, quieren eliminar al hombre. Destrucción, ficción, vecina la televisión, matar, sangrar, la gente goza con el mal. Esto es industria, muestra amor, vos eso te irá bien. Mata gente, choca autos, eso paga bien. Destrucción, ficción, vecina la televisión. Destrucción, más mal, sangrar, la gente goza con el mal. Esto es industria, muestra amor, vos eso te irá bien. Mata gente, choca autos, eso paga bien. El cine es una industria, es dinero. Son cientos, miles de millones invertidos en películas y recaudados en taquilla. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos. Y solo hay un modo de competir con ellos. Dar al público lo que quiere ver. Un sonido de suspenso que acelera el corazón. Correciente es el peligro. Animales mal, ya con mi voz enrabiados de color. Amarillo florescente, destrucción, ficción, vecina la televisión. Pasar, sangrar, la gente goza con el mal. Un sonido de suspenso que acelera el corazón. No, 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 no. El juez y tu trago, el trago, el trago, el sexo te irá bien. El hombre está perdido, en peligro de excesión. Y ya no puede salvarse. Un ser es feo, no lo plan, el atrae pura y no trae bien. ¡Gracias!